Y cambiando de tema, nos vamos rápidamente hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí está Liz Matorras, porque la RETA parece que quiere mandar a laburar a todos los pibes. ¿Es así, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Matías. Es así, a los estudiantes que terminan el secundario el año que viene, tanto en gestión pública como privada, que son 29.400 y 442 escuelas están incluidas en este proyecto que tiene junto a la Ministra de Educación Soledad Acuña. La verdad, una propuesta excelente para poder brindarle a todos los jóvenes la primera experiencia laboral a todos aquellos que quieran emprenderse en el plano laboral. Muchos quizás comenzarán con sus estudios universitarios y demás, pero me parece una muy buena opción de brindarse como nexo el colegio y su primer trabajo. Así es, Matías, porque va a estar muy coordinado entre empresas y escuelas, de acuerdo a la orientación. Y cuál es la idea que explica en un tuit la Ministra de Educación, es que ellos estimulen en el conocimiento de lo que va a venir, ¿no? En todo lo que es innovaciones tecnológicas, y así a su vez saber si es lo que les gusta o no. Porque es muy importante eso. Y cabe destacar que las horas van a estar contadas dentro de la cátedra, que son 120 horas anuales. Claro. Entonces, ellos van a poder ahí, bien como lo decías vos, aplicar todo lo aprendido, ver qué orientación seguir, y quizás después ver si están acertados en lo que venían haciendo y demás. Me parece muy bueno. Ahora, ¿ha visto o vi que había sectores que criticaban esta medida? ¿Puede ser? Sí, por supuesto, porque bueno, ya te dice de que es para no pagar a los chicos y demás, pero no, ya el gobierno aclaró que es pensando en el futuro, en el trabajo de los jóvenes. Matías, por ejemplo, cuando yo, en mi caso particular, entré a estudiar en comunicación, yo dije, llego a la facultad, salgo a hacer entrevistas, Mirá vos. Directamente ligada a todo lo que era en la calle, pero claro, cuando llego me encontré que tenías que conocer cómo se hacían los guiones, cómo indicar al operador ciertas características que debían estar marcadas, y me encontré con todo eso que uno no se imagina, y bueno, en cuanto a carreras pasará lo mismo, ¿no? Exacto, exacto, la verdad. Entonces, es una muy buena medida, me parece, para, como te decía, acercar justamente ese plano laboral y darle un pantallazo de lleno en la materia día a día a los jóvenes, ¿eh? Me parece excelente. Lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que ya viene funcionando esto en las escuelas técnicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que ha dado un buen resultado. Por eso se los traslada ahora a todo lo que es esta sesión, a todo lo que es las ideas de crecimiento, a escuelas públicas y privadas. Estas instituciones, organizaciones, deben estar inscritas en, digamos, una lista donde se comprometen a brindar todo lo que es educación, y no solo las instituciones, también personas, que van a estar ayudando entre el lapso de lo que es este periodo, porque esos van a tener una introducción previa, antes de ir a las escuelas, no es que van de un día para el otro ya directamente a las empresas, no. Se los va a ir adaptando. ¿Esto comenzaría a regir a partir de cuándo? Del año que viene. O sea, a finales del año que viene ya el programa estaría viendo los primeros resultados de cómo va a ser en las instituciones públicas y privadas. Consulta, los jóvenes, ¿van a poder inscribirse ellos en alguna cartilla de empresas quizás? ¿O sería aleatorio y de manera, no sé, aleatoria, digamos, las prácticas? ¿O cómo sería la implementación? Claro. Desde la escuela se organiza todo ya de acuerdo a las organizaciones, o sea, las empresas van a estar conectadas con las escuelas. Perfecto. Perfecto, Liz. Entonces, te agradezco muchísimo la información, una muy buena opción para muchos, y otros, bueno, veíamos cómo viene, cada vez que se hace algo viene la crítica y la aprobación, ¿viste? Entonces, vamos viendo ahí pesando los dos lados. Pero me parece una muy buena opción, como te decía, y te agradezco el hecho de poder estar con nosotros informándola y trayéndola para compartir aquí en el noticiero. Gracias a ustedes, y bueno, espero seguir brindando más buenas noticias. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, Liz, que andes bien. Hasta mañana, igualmente. Ahí pasaba a Liz Matorras, nuestra compañera en directo desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nosotros ahora nos vamos a compartir, me dice el operador, o móvil desde Salta o pausa, ¿con qué vamos? Pausa, entonces, rápidamente, y ya volvemos con más información a través del noticiero de AFNI. Hasta las 14 horas estamos compartiendo con vos toda la información. Gracias a todos. Gracias por ver el video.